Y me oyen, me escuchan, me sienten, bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? de La Loca te escucha, así es, programa 342, sí, programita 342 de La Loca te escucha. ¿Cómo están mis queridos pudines? Hoy tenemos a una invitada muy especial, hoy tenemos a Alexa Navarro, sí, Alexa Navarro, que va a estar aquí con nosotros desde México, lindo y querido. Hola, ¿cómo están queridos pudines? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Filipina y May, y también síganlo a Germán Pastrana94, que es nuestro productor de La Loca te escucha, y también síganos en YouTube, que están todos los videos de La Loca te escucha y todos los programas, ya 342 en el día de hoy, así que síganos, den un me gusta, suscríbanse en Mayda, Filipina y está en YouTube. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestra invitada de hoy, Alexa, ¿estás por ahí? Sí, invitarte. Hola. A ver, ¿se envió la solicitud? ¿o no se envió? A ver, ee-e-e, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. A ver, ahí está, está. ¡Bienvenida a la Argentina! ¿Cómo estás, Alexa? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y tú? Muy bien, acá esperándote desde México lindo y querido. ¿Me trajiste algunos tacos o no me trajiste nada? Híjole, fíjate que no, pero con mucho gusto. Cuando me hagas otra invitación, mira, ya los voy a tener aquí presentes. No, así no va. Bueno, adiós, Alessa, nos vemos. Qué mal, qué mal. ¿Cuál comida te gusta de México? ¿Cuál es tu comida típica que comes y decís, esta es mi comida favorita? Mi comida típica es el mole, el mole rojo y los chilaquiles. Soy súper fan, o sea, si tú me dieras así a elegir, podrías comerlos todo el tiempo con muchísimo gusto. Creo que mi comida, son dos de mis platillos favoritos de México. Bien, ¿y qué es el mole para la gente ignoranta como yo? El mole es una salsa, una salsa puede ser roja o verde, espesa, y la puedes preparar con pollo o con tortilla, que aquí nosotros lo llamamos enchiladas. Puede ser picoso, un poco dulce, o para las personas que no les gusta la comida picosa, puede ser sin nada, nada de chile. Pero en general es eso, es una salsita espesa, ya sea roja o verde, preparada ya sea con carne, con pollo, o bien en tortilla dobladita, y a eso le llamamos enchiladas de mole, enchiladas de mole rojo o enchiladas de mole verde. Uy, qué rico, ya más de uno le estamos dando ganas de comer, me parece. ¿De acaso van a comer el mole? ¿Y el otro platillo qué era? Los chilaquiles también son tortilla, porque mira, déjame decirte que aquí en México lo que no puedes hacer es la tortilla, eso es básico. Entonces son como unos totopitos, unos cuadritos así chiquitos, triangulitos, que igual puede ser en salsa verde, en salsa roja, hay diferentes salsas aquí en México, pero las dos típicas es salsa verde o salsa roja, e igual puede ser preparado ya sea con huevo, con pollo, y su respectivo crema, su respectivo queso, cebolla, igual pueden ser picosos o no picosos. Claro. Ustedes son de comer mucho picoso, ¿no? De mucho picante y sal, ¿no? Sí. Pues mira, más la comida picosa, o sea, no te voy a mentir, hay, yo creo que, no sé, una mínima cantidad de mexicanos que a lo mejor no son muy fan de la comida picosa, pero personalmente te voy a decir que yo sí. A mí todo, todo lo que coma le tengo que poner chile, le tengo que poner picante, porque si no, no me sabe la comida. Entonces, a mí todo me lo tienen que dar con picor, pero sí, la verdad no te lo niego, aquí en México comemos muchísimo, muchísimo la comida picante. ¡Wow! O sea que no voy a poder ir a México en mi vida, sí. No voy a poder vivir con mi vida. No, claro, mira, con mucho gusto cuando vengas, yo te puedo decir qué lugares, y no hay problema con picor o sin picor, pero claro que puedes comer. Ahí va, ahí va, ahí va. Si no, voy a volver más palito de lo que ya estoy. Y decime, ¿qué sueles hacer los miércoles? Los miércoles, ¿qué sueles hacer? ¿Cómo son tus miércoles? Pues mira, normalmente siempre es trabajar, no solamente los miércoles, sino de lunes a viernes siempre es trabajo. Muchas veces depende el horario en el que termine, puede ser como a mediodía o en la tarde o ya tarde-noche. Por ejemplo, hoy, pues, ¿qué te diré? Yo creo que tengo como unas dos horas y media apenas de regresar. En la mañana estuve con llamados, y pues ya después de eso regreso a mi casa, pues me relajo un poco. La verdad ya lo que todos queremos hacer después de un día, pues duro de trabajo, es llegar a relajarnos a nuestra casa y pues luego me pongo a platicar con mi mamá o me pongo a chatear un rato con mis amigos, escuchar música, ver algunos videos, pues cosas más o menos por ese estilo. Claro, acá te piden un saludo para el hijo que se llama Orlando. ¿Puede ser un saludito como algún personaje tuyo, dice? Ok, ¿qué te parece como Nancy Wheeler? Se llama Orlando, ¿verdad? Ok, hola Orlando, te habla tu amiga Nancy Wheeler de Stranger Things. Te mando un gran saludo y muchísimos besos y abrazos. Muy bien, excelente. Ahí dice que sos la mejor, obvio, por eso está en el programa, si no, no la llamo, querido. No, mentira, mentira. Todos los actores y actrices de doblaje pueden venir, este es el programa de ustedes, yo nomás estoy acá como figura divina y hermosa que soy, nomás, para charlar, porque no tenían a bote, ¿entendés? Me dijeron, bueno, mandándote vos, querido. No, 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 está bien. Así que, y bueno, entonces, miércoles puro trabajo, hoy también estuviste a full trabajando, ¿y cuáles son tus actividades fuera del trabajo? O sea, nos desconectamos del doblaje. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues mira, me gusta salir con mis amigos, obviamente ahorita por temas de pandemia, pues uno, pues ahí como que se controla, ¿no? Ahorita no es tanto, pero antes de, pues es salir con mis amigos, pues irnos a ver una película, irnos de fiesta, o pasar un rato con ellos, ¿no? También con la misma familia, salir con la familia, y, pues nada, o sea, realmente divertirnos, tratar de salir un poco de la rutina. Claro. Y otras actividades, que no sea doblaje y amigos, no sé, jugás al fútbol, no sé, a la raqueta, no sé nada, de deportes, haces jugada. En algún momento, bueno, fútbol, la verdad es que eran en mis épocas cuando estaba en la primaria, en la secundaria. Me gusta, la verdad, me gusta irme a correr, sinceramente, me gusta hacer ejercicio, me gusta irme a correr cuando, cuando la ocasión puede, que generalmente siempre lo hago sábados y domingos. Pues luego a veces está igual, cuando no salgo con mis amigos, o me pongo a ver unas películas aquí en mi casa, o me pongo a leer, o no falta, la verdad, el estar arreglando algunas cosas en la casa. O sea, la verdad es que me mantengo ocupada. No soy una persona que me gusta estar sin hacer nada o perdiendo el tiempo. La verdad es que con cualquier cosa me gusta mantenerme ocupada y activa. Claro. Y solés ver las películas donde vos estuviste, o las series y animaciones, y decir, uy, esto que hice. O no te autocríticas tanto. Mira, si las veo, no te voy a decir que no, la verdad, sí las veo. Creo que antes, cuando empecé, si era un poquito de autocriticarme, si lo podríamos llamar así, más bien era ver algunos detalles en los cuales yo podría mejorar, ¿no? Porque al final, te digo, era cuando yo empezaba. Entonces, pues cuando uno empieza cualquier cosa, es nuevo. Apenas vas agarrándole la onda a todo esto. Pero, híjole, realmente, si yo dijera que criticar mi trabajo, creo que no. Más bien voy viendo la evolución, cómo voy creciendo en ello y qué cositas puedo ir mejorando. Entonces, creo que básicamente sería eso. Pero sí, sí disfruto. La verdad es que sí disfruto verme, ya sea en alguna película o en alguna serie. O por ejemplo, hay tantos proyectos que uno ya ha hecho que se nos olvida. Y muchas veces los mismos fans, o inclusive mis amigos o mis primos, luego me dicen, oye, ¿sabes qué? Te escuché en tal proyecto, en tal película, en tal serie eres tú. Y ya es cuando les digo, a ver, dime, por favor, porque a veces no lo recuerdo. Y ya cuando me dicen es de, ay, sí, ya me acuerdo, tendrán, no sé, como unos cinco o tres años que lo acabo de hacer. Pero sí, la verdad, sí soy de estar viendo los proyectos en los que participo. Claro. ¿Y qué dicen tus amigos, tu familia cuando te escuchan? ¿Cómo fue la primera vez que te escucharon? ¿Te acordás de ese momento? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste palomitas, juntaste a toda la gente en tu casa? Pues mira, para empezar, mi papá también es actor de doblaje. Entonces, ya desde ahí, ya desde ahí lo traía un poquito. Mi mamá trabajó en una de las empresas de doblaje dándole llamados a los actores, como secretaria, dándole llamados a los actores. Entonces, desde niña, yo inicié doblaje cuando tenía nueve años. Entonces, ya fue un medio en el que fui conociendo y en el que me fui involucrando, ¿no? En un principio, la verdad es que no les decía a mis amigos, no les decía nada a nadie. Pues a lo mejor imponle que por lo tímida, porque antes sí era un poco tímida en cuanto a eso. Pero después me fui gustando tanto, o sea, fueron las ganas tan grandes que quise involucrarme en este medio, en donde quise prestar mis voces a varios personajes, en donde pues mi familia terminó por enterarse, mis amigos también. Y la verdad es que se siente muy bonito cuando te felicitan, cuando te dicen, oye, qué súper. O sea, la verdad, yo desconocía este medio y por ti lo estoy conociendo, o por ti, porque me gustaron tales voces o tales proyectos, lo conozco aún más, porque yo creo que hace algunos años y no sé si todavía actualmente a veces el doblaje sí está un poquito ignorado, la verdad, sinceramente. O sea, muy pocos a veces saben de nosotros, saben quiénes son los que les dan voces a sus personajes favoritos. Pero ahora ya con tanta información y con ustedes que nos hacen estas hermosas invitaciones para que nos conozcan más, yo creo que ahora la gente ya sabe un poco más sobre este tema y sobre el mundo del doblaje. Claro que sí, y cada uno los fue destapando de a poquito. Bueno, yo los destapé a todos en pandemia. Dije, ¿qué hacemos en pandemia? Bueno, ya molestemos a los actores de doblaje. Total, deben estar grabando, ¿qué sabe? Y los fui así, sacando de a uno, de todos los países. Dije, bueno, vení vos, vení vos, y con Germán ahí los destapando ahí por ese. Destapando a ver quién es. Sí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que los conozcan, de que sepan que hay alguien detrás de cada personaje que está haciendo lo suyo, está haciendo un gran trabajo, y que no es cualquier cosa, ¿no? Porque a veces es muy menospreciado el doblaje, ¿no? Ya sea económicamente y visto, porque no es un trabajo fácil, todo el mundo cree que es hacer vocecitas y ya está, pero no, hay un detrás de todo y está bueno que cada uno nos cuente sus experiencias. Claro, sí, como dices, totalmente, o sea, tienen que entender que para esto hay que estudiar, hay que prepararse. Si te gusta esto, tienes que involucrarte y conocer, porque sí, créeme que luego a veces nos ha tocado gente así como dices que nos dice, no, pues es que a mí me salen muy bien estas vocecitas, yo puedo caracterizar mi voz, pues sí, pero no es solamente de caracterizar, o sea, uno se prepara, uno hasta la fecha sigue preparándose, tomando cursos, actualizándose, porque es eso, es en todo trabajo, entonces sí, hay que tratar de actualizarnos, de estudiar y de conocer, ¿no? Porque también es conocer el doblaje. Claro, ¿y vos cómo lo conociste? O sea, tu mamá ya venía con esa onda del doblaje y fue ella la que te llevó o quién te llevó al doblaje? Pues mira, fue mi mamá pero también fue mi papá porque te digo que mi papá también es actor de doblaje, entonces ya lleva toda su vida en eso. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate que tocó que en ese entonces, bueno, en ese momento cuando yo tenía nueve años, fui a una de las empresas, precisamente a la empresa en donde mi mamá trabajaba y en ese momento se estaba grabando una de mis caricaturas favoritas, que era Pokémon, entonces, no, imagínate, yo era súper fan, súper fan, nunca me lo perdía y cuando yo supe, porque igual así como ustedes yo decía, ay, no sé qué es eso del doblaje, no tengo ni idea, ni idea, entonces cuando a mí mi mamá me metió a una de las salas con permiso del director, no, imagínate, yo quedé maravillada en cuanto yo vi a los actores en el atril dando voces a mis personajes favoritos, inmediatamente le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer esto, yo también quiero dedicarme a esto, también quiero darle voces a muchos personajes, entonces mi mamá fue como de ¿segura? ¿sí? Porque esto es un trabajo, Alexa, esto no es un juego, esto se tiene que tomar en serio, le dije, sí, 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 yo quiero hacerlo y pues obviamente también con el conocimiento que tenía de mi papá, dije, sí, yo también quiero hacer lo mismo que él, por supuesto, entonces ya, a partir de ahí fue que me fui, me preparé, tomé cursos, este, y desde ahí fue que empecé mi carrera, o sea, sí, te lo juro. 9 años, 9 años, y te fue difícil, porque bueno, ya el acento más o menos lo manejas, pero te fue difícil aprenderlo a los 9 años con la interpretación, el tiempo, todo lo que tienes que prestar atención, ¿no? Estar ahí. Pues fíjate que un poquito, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he dicho que cuando somos niños las cosas se nos facilitan más, o sea, somos como una esponjita, absorbemos todo, la verdad, entonces, en parte, ¿sabes qué fue? No solamente el hecho de divertirme, porque claro, uno disfruta su trabajo, lo vive, o sea, yo hasta el momento te lo puedo decir con mis 27 años, yo sigo disfrutando hacer doblaje, me divierto desde que llego a la empresa hasta que termino mi trabajo, entonces, en parte también es disfrutarlo, es gozarlo, pero también es ser muy disciplinado, o sea, es saber dejarte dirigir por los directores, tomar también nota de lo que ellos te dicen, las observaciones que ellos lo hacen, porque al final siempre es para un bien, siempre es para que mejores en tu trabajo, para que sigas adelante, ¿no? No solamente para que te estanques, sino es siempre para que puedas mejorar, pero si me preguntas realmente, creo que no, creo que a esa edad se nos facilitan muchísimas cosas, a los niños realmente se les facilitan muchísimo las cosas que ya cuando uno va creciendo, ya se va dando cuenta que ya las cosas no son tan fáciles como solían serlo, ¿no? Pero no, realmente no se me dificultó. Buenísimo, acá dice, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado doblar? ¿qué más me ha gustado? Híjole, fíjate que son varios, pero creo que de mis favoritos están la Doctora Sharp de la serie New Amsterdam, está Nancy Wheeler de Stranger Things, y también está Emilia Elefanta, que es de la serie de Peppa Pig, y por supuesto, Susie Salmon de la película Desde mi Cielo. Creo que esos serían cuatro o cinco personajes favoritos, pero en general, amo a todos. Genial, acá Nachito te dice saludos a la familia, Nacho, hermoso, te mandamos un beso, beso. Yo quiero saber qué recuerdo tiene de las, de la Vicky Burgoa. Ah, de Vicky Burgoa, no, ¿qué puedo decir? Vicky fue mi maestra, o sea, híjole, creo que gracias a ella y gracias a Bardo, mi papá, yo soy lo que soy en doblaje por ellos, o sea, a mí siempre que me preguntan, te soy sincera, hasta se me ha sido un nudo en la garganta porque, híjole, Vicky tuvo tanta paciencia, tanto cariño que me dio, y aprendí todo, 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 desde cómo pararme en un atril, cómo mover un libreto, actuaciones, intenciones, claro, como siempre uno se llevaba los jalones de oreja, ¿no? Porque te digo, siempre es aprender y siempre es tomar en cuenta las observaciones que los directores te hacen, y ella realmente, mis respetos, maestraza en todos los sentidos, entonces, híjole, a Vicky le debo todo, todo, a ella y a Bardo les debo todo, todo lo que soy ahorita en doblaje, no tengo palabras para decirlo. Buenísimo, ahí te siguen saludando, bueno, Germán quiere un saludo desde la actriz de la película Desde mi Cielo. Desde mi Cielo, Germán. Hola Germán, te habla tu amiga Susy Salmon, te mando un gran saludo y un gran abrazo, cuídate. Qué película, desde mi Cielo, no lloraste mientras la grababas, yo se adaptaba así, no, mírate que eres ya como la tercera persona que me lo pregunta, mírate que yo creo que en ese momento estaba muy chica todavía, bueno, no tan chica, estaba como en mi etapa adolescente, yo creo que tenía como unos 13, 14 años, al principio cuando a mí el director, porque el que me dirigió fue el señor Humberto Solorza, Cuando me platicó la película, pues sí, ¿no? Sí te quedas como, híjole, qué onda, sí está fuerte el tema. conforme fue avanzando la película, se hizo aún más porque tristemente, como yo ya lo había mencionado en alguna otra entrevista, es una realidad tan cruda lo que se está viviendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Tristemente la mujer se lleva, se ha llevado la peor parte en cuanto a inseguridades, entonces yo creo que no hay tema que esta película no pueda centrar más qué es esto, ¿no? Y la verdad fue muy fuerte porque imagínate para una jovencita de unos 13, 14 años darse cuenta de la cruda realidad que se vive no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, en todo el mundo y más en cuanto a temas de feminicismo, sí está bastante fuerte. Entonces sí, sí fue una película que me dejó una gran enseñanza hasta la fecha, yo creo que ahorita con todas las cosas que han estado sucediendo, creo que sí sería muy bueno que todos, ¿no? todos nos diéramos la oportunidad de ver esta película y de tratar de comprender un poquito más la situación. Claro que sí, pero está muy bien planteada también esa película, porque lo toma muy fuerte y delicado a la vez, o sea, no es que va a lo brusco, pero te muestra una realidad muy poética. Claro, claro, totalmente. Bien, acá dice Diego, ¿me podrías mandar un saludo para mí y para Fidel con la voz de Emma de Robots? Por fin. ¿Diego y Fidel? Sí, ¿verdad? Hola Diego, hola Fidel, habla su amiga Emma, les mando un gran saludo y muchos besos y abrazos. Bye. Bye, bye, genial. Decime cinco personajes de los que vos prestaste la voz y que te sentís identificada. ¿Y por qué te sentís identificada? Que me sentí identificada, híjole, uno de ellos es Malia Tate de Teen Wolf, la serie Teen Wolf. ¿Por qué? Ay, porque fíjate que este personaje en su etapa cuando estaba en la secundaria era pues rebelzona, un poquito rebelde. no era para nada fan de las matemáticas ni de la física ni de la química y yo puedo decírtelo, nunca fui fan de ninguna de esas tres materias. Creo que era mi coco extremadamente entonces, este, creo que con uno de esos personajes, con ella, es con una de las que me siento identificada por el tema escolar en cuanto a esas materias. El cuarto, híjole, con Nancy, con Nancy me siento identificada en cuanto a que era, en cuanto a que es un poco tímida en algunas cosas, ¿sabes? Porque también a mí a veces me cuesta un poquito abrirme o tomarle confianza a las personas, más cuando no las conozco y aún aunque las conozco no soy tanto, este, pues de abrirme con las personas, ¿sabes? Mi tercer personaje, híjole, mi tercer personaje yo creo que sería con, con, ay, no sé, yo creo que sería con Helen Sharp de New Amsterdam, porque fíjate que esta doctora es muy decidida, es muy decidida y es muy responsable en cuanto a su trabajo y sinceramente yo soy así, yo soy súper responsable en cuanto a mi trabajo y cuando me decido hacer algo y ya lo tengo en la mira, lo tengo que hacer, o sea, siempre es cumplir mis cosas, no me gusta dejarlo a medias. El segundo personaje, híjole, el segundo personaje, ¿con quién sería? Ay, fíjate que hay un personaje que se llama Pillow de una serie que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, mira, es Pillow, ¿por qué? Porque a esta muñequita le encanta dormir, entonces, ya con eso te estoy diciendo todo, para mí, lo voy a decir así como dice mi tía, el sueño es vida, entonces, obvio, no, no, no sabes, no sabes, para mí es eso, y el último personaje, híjole, el último personaje, ¿con quién sería? Uy, 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 yo creo que otro que se llama Petra Arcanian de la película El Juego de Ender, porque también esta chica era súper decidida, súper, este, no sé, tolerante, muy amigable, y comprensiva, yo creo que eso sería lo que me, me definiría también junto con ella. Buenísimo, hay voces por ahí, es tu mamá, hay alguien, está la tele prendida, yo sigo escuchando. No, es que sabes que estaba la tele prendida, pero ya, ya la, pero no estoy cerca de la tele, sino más bien como le suben aquí, pero ya, ya le bajaron. Ah, pensé que te estaban diciendo, yo dije, capaz que alguien le está soplando los personajes, no sé, imaginaba toda una película detrás de escena. No, 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 como acá tenía la tele prendida, pero ya, 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 ya. Ah, bueno, entonces no me preocupo. Sí, no, porque te iba a decir, ah, no, ahora que salgas, si hay gente detrás de escena, yo siempre las hago. Sí, no, 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 no te preocupes, no, era la tele que dije hoy, y bueno. Bien, ¿cómo fue que te propusieron Stone Shield Thing, una serie tan popular que fue, y cómo te sentiste al hacer esa serie? Pues, me dieron llamado, así, o sea, simplemente me dieron llamado, no sabía para, para qué serie sería, de hecho, cuando a nosotros nos dan llamado es muy raro saber para qué proyecto es, ¿no? Pero, cuando yo, bueno, cuando ya trabajé en la serie, pues yo no, no, no sabía, la verdad, sinceramente no sabía mucho de, del tema, porque nosotros nada más grabamos en donde aparece nuestro personaje, ¿sabes? En donde se involucra el personaje, entonces yo la verdad no tenía mucho, mucho de dónde buscarle en esto, no sabía ni siquiera de qué iba la serie, ni de qué iba a tratar, ni, ni mi personaje, qué giro iba a tener en todo esto, ni siquiera es más, la verdad, así como dices, ni siquiera sabía del impacto tan fuerte que iba a tener la serie, cuánto les iba a gustar, sino ya con el paso de los, pues sí, con el paso de los años en cuanto a la serie, en cuanto a, en cuanto hablando de la serie, que les empezó a gustar, pues yo dije, a ver, me voy a dar la oportunidad, porque tengo que decir que la primera temporada yo no la vi, no soy mucho de serie, sinceramente, si me preguntas, no soy mucho de serie, soy más de películas, porque la verdad, luego se me olvida, te voy a ser sincera, luego a veces, dejo una serie a la mitad o dejo un capítulo a la mitad y bye, entonces realmente prefiero más ver una película que una serie, pero en cuanto yo empecé a escuchar mucho de ella, pues yo dije, a ver, porque sinceramente yo nada más grabé mi personaje, ni siquiera sé en qué van los demás, ni qué relación tienen con ella, ¿no? Y la verdad es que me gustó, sinceramente, me gustó muchísimo, puedo decir también yo que soy muy fan de Stranger Things, entonces, pues nada, yo estoy como todos, esperando ya la cuarta temporada. Claro que sí, bueno, hay que esperarla, y vos podías ver solamente tu personaje o la escena con tu personaje, no fue nada oculto, porque viste que siempre hay trabajos así re ocultos que no te dejan ver nada y tienes que grabar. Pues normalmente para nosotros siempre es la escena, más bien es el personaje y la escena en donde esté, y ya si hay algún otro personaje que se involucre con ellos en esa misma escena o misma secuencia, lo vemos, pero no es que desde un principio hasta un final nosotros sepamos de qué trata, únicamente estamos involucrados en cuanto a la escena en donde aparece nuestro personaje, por eso te digo que yo no sabía ni siquiera de qué trataba esto, ni hacia dónde iba a ir el destino de esta serie. Claro, ¿y te ha tocado así trabajos ocultos que tenía que hacer todo un protocolo para poder grabar o todavía no? Pues, fíjate que en la mayoría sí es así, o sea, nosotros, ¿cómo te podría decir? Más bien, no podemos, porque mira, yo puedo entender que muchos de los fans pues quieren saber, ¿no? qué onda con las series, digo, no hablando solamente de Stranger Things, sino de otras sagas, de otras películas, de todo, ¿no? Pero nosotros no podemos a veces darles esa información porque firmamos contratos, son contratos de confidencialidad en donde no podemos hablar del tema, no podemos hablar de la serie o del proyecto, de la película hasta que salga, hasta que sea su fecha de estreno, entonces no es tanto que uno quiera ocultarles eso, sino simplemente nosotros firmamos un contrato y tenemos que ser discretos con eso, y por ejemplo, a mí sí me preguntan o algo, pues por temas de confidencialidad, para no meternos en problemas, no puedo decir nada, ya cuando sale el proyecto que ya tiene unas semanas de haber salido o al día siguiente uno puede decir, ah, pues sabes qué, sí, mi personaje trata de esto y yo creo que la película o la serie va hacia este tema o a lo mejor pueden haber otras temporadas, uno no lo sabe, pero mientras, nosotros no podemos decir nada, sí, exacto. A coserse la boca. Sí, sí. ¿Te imaginas siendo solamente atriz de doblaje o en algún momento directora o docente? Pues fíjate que sí me gustaría, me gustaría en algún momento tener la oportunidad de dirigir algún proyecto, ¿por qué no? La verdad es que sí, inclusive hasta de dar clases de doblaje, es de, en algún momento sí me llegó la oferta para dirigir, pero, sinceramente, no me sentía todavía preparada, ¿sabes? porque igual como lo he dicho siempre, es una tremenda responsabilidad, ¿no? Saber llevar un proyecto, dirigir a los actores y creo que todavía para ese entonces no me sentía lo suficientemente preparada, pero yo creo que si ahorita me llegara alguna oferta, no le diría que no. Entonces, sí, la verdad no estoy cerrada en cuanto al tema de dar clases de doblaje o de dirigir alguna película, algún proyecto, la verdad no estoy cerrada a eso. Buenísimo, acá te dice Eiji, Eidi, te amo, te dice, te ama ahí. Muchas gracias, Eiji, yo también. Alguien que dice que te ama. Tengo problemas de dilexia, cuando leo, leo todo mal, chicos. Bueno, pará, ahora ya me perdí. ¿Qué le dirías a la gente que quiere hacer este mundo loco del doblaje? ¿Qué le diría? Pues le diría que ante todo se prepare, se prepare muchísimo, estudie y sepa y conozca, ¿no? Se dé la oportunidad de conocernos porque pues también es como muy raro que quieran meterse a un mundo en donde ni siquiera tienen idea, ¿no? De dónde se están parando. Creo que creo que eso sí es lo más importante, ¿no? Siempre mantenernos informados y creo que sería lo básico, sería lo básico que estudien, que se preparen y que conozcan para que puedan involucrarse en este medio. Bien, ¿y vos solamente estudiaste doblaje o tenés otra carrera aparte? Tengo una carrera, soy licenciada en ciencias de la comunicación. Ah, muy bien. Hace cuatro años, cuatro años que terminé mi carrera. Sí, sí, sí. Y todavía no exististe como periodista, ¿no? ¿Sería? Pues es que, mira, abarca muchas cosas. Es periodismo para radio, para televisión, comunicación organizacional. O sea, la verdad es que te puedo decir algo, ciencias de la comunicación. Tiene muchísimas ramas en donde puedes involucrarte, ¿no? Porque fácilmente muchos se van únicamente con periodismo, con televisión y con radio, pero no, hay muchísimas más áreas en donde un comunicólogo puede ejercer. En mi caso, pues mira, la verdad es que no estoy fuera de mi ámbito porque al final lo que también estoy haciendo es comunicar, ¿no? Al final también estoy comunicando a las personas porque de igual forma también he hecho un poco de locución comercial y simplemente es como le digo a mi mamá y a mi papá, estoy como pez en el agua, estoy en mi rumbo, estoy en mi ambiente, entonces, sí, además de actriz de doblaje también soy licenciada en ciencias de la comunicación. Bien, buenísimo. Pero en algún momento ¿te imaginás, no sé, ejercerlo profesionalmente o ya lo descartás? No, 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 porque te digo que realmente es ejercerlo, o sea, realmente lo estoy ejerciendo porque, como te lo había dicho, es comunicar, ¿sabes? en cuanto también, uno cuando hace, cuando uno está haciendo programas de radio o cuando uno está haciendo alguna campaña para radio es comunicar, entonces, imagínate, es lo que te estoy diciendo, muchos piensan que nada más ciencias de la comunicación abarca radio y televisión y no es así, también son otras cosas, ¿no? Entonces, realmente es lo que estoy haciendo, ejerciéndolo, porque también muchos de mis compañeros actores también son comunicólogos. Claro. Bien, acá dice, oye, ¿ya grabaste a Nancy para la cuarta temporada y seguirás tú? No sabemos. No lo, bueno, ahorita puedo decir que no, todavía no he grabado nada, espero seguir siendo yo, la verdad, pero no, hasta el momento no se ha grabado nada de Stranger Things. Bien, acá dice, ¿te llegaron propuestas para ir a un evento con tu personaje que prestaste tu voz? No, 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 hasta el momento todavía no me han llegado propuestas, no sé si a lo mejor también en parte involucro por lo del tema del COVID, pero no, no han llegado propuestas. ¿Qué les pasa, gente? ¿Cómo que no le van a llegar propuestas? A ver si se ponen las pilas y me la convocan a la niña. Acá dice, yo voy a ser tu representante, no te preocupes, voy con un par de armas con el choker y vamos a ver si no te dan el. Dice, Alesa, pon música. Ah, no, es otra Alexa. Ah, qué tonto este pibe. Dice que pongas música. Ah, sí, por la aplicación, sí, sí, sí. Dice, hola Alexa, como actriz y como mujer, ¿qué te significa doblar en un proyecto como el cuento de la criada? ¿Cómo el cuento de la criada? Uy, pues mira, fíjate que aquí pasó algo curioso porque no conozco mucho sobre esta serie, les voy a decir por qué. Anteriormente yo no grababa a este personaje. lamentablemente la compañera que inició este proyecto falleció y después se tuvieron que hacer, pues obviamente se necesitaba que la serie siguiera, que el doblaje de la serie siguiera y yo fui propuesta para este personaje. Creo que yo lo empecé a grabar ya en temporadas finales, pero no tengo mucha idea de lo que trata la serie, o sea, por lo que he visto también, híjole, abarca, no sé, unos temas muy raros, pero no podría decir mucho de esto porque no tengo un contexto de lo que trata esta serie. Les repito, yo anteriormente no grababa el personaje, lo grababa otra compañera, ya no está y yo tomé el personaje, entonces no tendría mucho que decir de eso. Bien. No, Germán, ya te dimos saludos, no rompas los... que no tiene, dice que quiere un saludo como Nancy, ya está, te dimos otro saludo, ¿no? Ok, como Nancy. Hola, Germán, te habla tu amiga Nancy Wheeler de Stranger Things, te mando un gran saludo y un abrazo. Qué pibe, a él le cobras el doble porque le mandaste el doble saludo, ¿no? No es justo eso. Después te mandamos un saludo, Germán. Buenísimo. Bueno, bien, tenemos el horóscopo de Harley Quinn, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? ¿Qué número? Rojo. Rojo, ay, perdón. ¿Y si no es el número? Rojo, bueno, no me importa, negra. ¿Qué número? El cuatro. Cuatro, muy bien. Uno, dos, tres, y cuatro. ¿Qué pasó? Híjole. No me asustes, por favor. Está chingón, ¿eh? Hace mucho que no sale esta palabra. Ok. A ver. Dice perdón. Perdón. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Ándale. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me tenés que trabajar el perdón toda esta semana. ¿A quién hay que perdonar? ¿A quién hay que perdonar? Híjole, no sé. No sé, fíjate que eso, ahorita también que me lo dices me agarras como en curva porque no sé. ¿A quién no estás perdonando? O capaz que tenés que perdonarte, ¿eh? Pues a lo mejor, yo creo que a lo mejor empezando por mí, empezando por mí, hay algunas cosillas que tenemos que trabajar internamente y pedirnos perdón, ¿no? Yo creo que sí, antes que otra cosa, porque si me pones a pensar ahorita y digo, ¿a quién le tengo que pedir perdón? O sea, según yo no, según yo todavía no, pero a lo mejor si hablamos de mí internamente, pues a lo mejor sí, ¿no? Yo creo. Hay que trabajar, hay que trabajar el perdón toda esta semana, querida. Acá dice, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Ya lo contestamos, querida, me vas a tener que ver todo el video anterior, así que, ahí tenés la respuesta. Bien, ahora tenemos el mensaje del universo, qué mala onda que era esta Harley, de nuevo al 22, ¿qué número? El 8. 8, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uy, me tocó el árbol de la vida. Sí. Ahí está. Ok. Mi madre, no, mi madre me está llamando, ¡estoy en vivo, mamá! Cosas que pasan. Acá dice, enraizar estabilidad, sustento, protección. Momento de conectar con nuestro cuerpo físico y nuestra vida material. Sé la potencia, sé la fuerza, sé la seguridad. No espere que tus metas se materialicen solas. Echa raíces, pon tus pies en la tierra. Concreta tus ideas. Preferible dar pequeños pasos a ninguno. Las cosas marchan bien, pero a ritmo calmo. Todo se dará cuando deba ser. ¡Wow! Muy bien. Me dice que mueva tus pompas. ¡Tení eso! No solo te pidas que te perdones, sino que también mueva las pompas. ¡Exacto! ¡Sí! Muy bien. Bueno, mirá, tenemos, ¿qué querés? ¿Preguntas divertidas o cachondas? Hace mucho que no hago esto. Así que te voy a... ¡Híjole! Si me pones en un dilebo, ¿ya se hace esto con todos? Porque mira, yo no sé. A ver... ¡Lo hacía! Pero tuve temporada de que no lo hice y ahora lo vuelvo a hacer porque soy re mala. ¡Exacto! ¡Sí! Híjole, no, yo creo que mejor a ver unas preguntas divertidas. Las cachondas estaban geniales. ¿Alguno? En nuestro Flash se contestó todas las preguntas cachondas. ¡Má! Cuando veas la entrevista de Flash todas las preguntas cachondas. Yo no sé que me quedaban preguntas cachondas por sacar porque me las contestaba todas. ¿Era verdad? O sea, de plano, si me vas a contestar, si me vas a preguntar, pregúntame. ¡Sí! Johnny, te mandamos un beso enorme en Flash. Bueno, dice así. Sí, dije... No, esta no. A ver, ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Uy, esa es buena pregunta, ¿eh? A mí yo de hace 20 años yo le preguntaría, ¿estás donde quieres estar? ¿Realmente lograste lo que querías? ¿Estás viviendo la vida que quisiste vivir? Yo creo que esas serían unas preguntas muy importantes que le haría a mí yo de 20 años. Bien. Yo le diría si compro dólares, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Eso también. No se nos puede... ¿Y qué número puedo jugar? Porque ya 20 años, o sea, ¿qué número puedo jugar como para ganarme la lotería? La lotería, exacto. ¿Cuál es la travesura más divertida que has hecho en tu vida? La travesura, híjole, fíjate que cuando tenía que se era como unos 6, 7 años, no sé si ustedes conozcan al Chavo del Ocho, el programa del Chavo del Ocho. Éxito del Chavo. Verdad. Ya ven que siempre tenía la costumbre de esconderse en su barril. Bueno, pues les voy a decir qué pasó. Yo tenía un bote, un botecito grandecito en donde guardaba mis juguetes. Entonces, a mí se me hizo muy gracioso esconderme ahí. Estaba mi mamá, no es cierto, mi mamá no estaba, mi mamá se había ido a hacer ejercicio, me estaban cuidando mis tíos y mi abuelito. Entonces, a mí se me hizo muy gracioso. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban en su onda, estaban, pues cada quien haciendo sus cosas y yo estaba en mi recámara jugando. Entonces, yo vi ahí mi bote y como yo era súper fan del Chavo del Ocho, no me lo perdía y siempre lo veía y ya ves que te digo que aquí los niños siempre, siempre tienen una pila y unas cosas que bueno, se me hizo súper fácil meterme, esconderme ahí, sacar todos mis juguetes y esconderme en el bote. ¿Y qué te diré? Pues yo creo que han de haber pasado como unos 10, 15 minutos en donde yo no hacía ningún ruido que mi tía me fue a buscar. Y yo, pues con tal de hacerme la graciosa, yo no le respondía, o sea, me decía Alexa, ¿dónde estás? Alexa, Alexa, y Alexa ni contestaba, o sea, se quedaba callada, riéndose de cómo la estaban buscando. No, pues para qué te digo, mi mamá llegó, después mis tíos estaban como locos buscándome en la calle, preguntándole a los vecinos, o sea, yo creo que ya no sabía ni qué hacer y mi tía pensó que ya me había perdido, que yo me había salido de la casa. Pues que voy a estar viendo que mi mamá o mi abuelito creo que se van acercando y me ven, me ven por un espejo que yo voy saliendo como si nada riéndome, no hubieras visto la regañiza que me metió mi mamá porque mientras ya había hecho llorar a mi tía, mi tío como loco buscándome, mi abuelito ya no sabía ni qué onda y mi mamá como si nada, mi mamá de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué les haces eso? ¿Los espantaste? Entonces, creo que esa fue la travesura más fuerte que hice. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, ¿qué es lo más que, lo más vergonzoso que has hecho por amor? Uy, no, 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 ¿qué te digo? Creo que lo más es vergonzoso fue, híjole, fue, fue, pues mira, no lo diría vergonzoso, pero a lo mejor ya viéndolo digo, ay, qué cosas. Fue en la universidad. ¿Para qué lo hice? Sí, sí, de hecho, fue, fue en la universidad, o sea, ya estaba grande, imagínate, no tiene mucho, como te digo, no tiene mucho que fue. Me gustaba un chico de otra carrera, entonces, pues el chico llegaba siempre en su moto, ¿no? Entonces, pues yo decía, o sea, yo siempre me quedaba así como viendo en dónde estacionaba su moto, casi, casi me sabía la hora en cuanto llegaba, me sabía todo su horario escolar. La logística. Sí, imagínate, ahí yo toda obsesionada, me sabía todo su horario escolar, casi, casi sabía con quiénes se juntaba, por qué pasillos pasaba, entonces, este, me acuerdo que esa vez le digo a uno de mis amigos, no, pues sabes qué, me gusta este chavo, le voy a hacer una cartita, le voy a hacer una cartita y se la voy a, como no tengo el valor de dársela personalmente, se la voy a poner en su moto, al fin ya sé cuál es, ya sé en dónde la deja, ¿no? Pues ahí me ves ahí escribiendo toda melosa de yo te quiero y me gusta, si puedo ser la mejor para ti, bla, 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 y se la voy, y según yo, se la había dejado en su moto, pues cuál va siendo mi error, que la dejo en una, que no era la de él, porque habían varios, y yo, sí, o sea, según yo, tengo estudiada la moto, y cuál, yo creo que por mi ánimo, por mi alegría, no sé, por mi entusiasmo, se la dejé, la dejé en otra moto, y pues yo, porque para eso, hasta tenía mi nombre, ¿no? Y tenía de qué carrera era, pues ahí me va, al otro día, me va buscando otro chavo, que yo dije, ¿y este qué onda? ¿Qué onda? Y pues me va diciendo, es que tú me dejaste una cartita en mi moto, que no sé qué, y es, no, 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 por favor, trágame tierra, este no era, tenía que dejar la carta, o sea, fue, creo que la cosa más vergonzosa, y no, te imaginas, ya a mí, ver a ese chavo, me daba una pena, me daba una pena horrible, que ya, le daba la vuelta, yo creo, que a todo el campus, para no encontrármelo. Se rompiste el corazón a un pobre, que no ni sabía, de su existencia. Sí, ¿y se le gustó, otro que le gustó, o no? ¿Mande? ¿Se enteró el otro chico, el real, que vos gustabas él, o no? Y después de tanto, se enteró, pero imagínate, la carta que yo me había esmerado, en escribir, ni le llegó a él, le llegó al equivocado. Bueno, pero por ahí, el universo, te decía, es este, mira, capaz que, vos te equivocaste. Sí, sí, sí. Ahora te vas, y me buscas al muchacho, y le pedís perdón, y decís, bueno, ¿ves? Ahí está el perdón. Ahí está el universo, exacto, mira, ahí sí, lo que me decías, es a él, al que le tengo que pedir el perdón. ¿Ves? Uno va descubriendo. Bien, a ver, ¿qué eliges? ¿Rojo o negro? Vamos a jugar, rapidito. Negro. Negro, muy bien, vas a tener que contestar rapidito, porque ya se nos está quedando sin tiempo. Bueno, contanos alguna anécdota de tu cumpleaños. Cortita. ¿Alguna anécdota? Ah, pues, híjole, cuando me fui a la Marquesa, un lugar muy conocido aquí en México, que está ubicado en Toluca, me encantaban los carritos, estos dos go-karts, entonces, creo que más o menos fue por mi cumpleaños 16 o 17, que fui a ese lugar, y pues me la pasé genial con mis amigos, con mis papás, y pude cumplir mi sueño de subirme a una go-kart. Buenísimo. Acá dice, no sabías lo de la moto, hija, estás castigada. ¡Uh! Mal ahí, mal ahí. Bueno, ahora te toca, piropos mexicanos. A ver, tiraronos algún piropito mexicano. Híjole, algún piropo, fíjate que soy malísima en piropos. O sea, para decirlos yo no, los conozco, puedo decirte uno, por ejemplo, uno muy común que aquí decimos en México, ya sea para hombre o para mujer, es muñeca o muñeco, ¿de qué aparador te caíste? No, No, es muy común que podemos decirles. Está, muy bien. Bueno, ahora te toca que no nos, no nos escuche tu padre. ¡Borracho! ¿Alguna de estas de alguna borrachera tuya? Híjole, ¿alguna borrachera? Te tengo varias, pero así una rápida. Saliendo de un barco en mis amigos, todo por estar jugando, más bien, sí, por estar jugando y por andar ya todos borrachos, me caí, me caí, y no te quiero decir exactamente dónde me caí, porque creo que me caí en pura porquería, y ahí me hubieras visto, yo llegaba ahí con el pantalón todo manchado, y después de eso nos fuimos a comer unos tacos. No, hombre, ¿para qué te digo el olor que yo soltaba en esa taquería? Ya ni quería, es más, ya ni quería ir, pobres de los meseros, han de haber dicho estos, ¿dónde se fueron a rebotar? Volcar. Muy bien, excelente. Bueno, ¿tenías algún objeto cerca por ahí? ¿Algún objeto? Híjole, pues mira, estos audífonos que me acabo de encontrar de aquí. Ok, bueno, vas a tener que hacer la publicidad de ese objeto. Publicidad, ok, pues miren, está a la venta los nuevos audífonos Sony, un sonido 4D, en donde no van a, en donde van a poder escuchar su música favorita, sus videos favoritos, todo al alcance de sus manos, por un increíble precio de 200 pesos. Ustedes saben, audífonos Sony a solo 200 pesos. muy bien, excelente. Bueno, ahora te toca fútbol, vas a tener que relatar un partido de fútbol, entre, a ver quién está, vamos con Germán, versus, Bardo Miranda, que están ahí conectados. Ok, y bueno, aquí vemos a Germán, el delantero, se va acercando, tiene la pelota, burla, viene Bardo, se acerca, está a punto de anotar un gol, y lo vemos, está cerca, está cerca, y gol, gol de México, gol de Bardo Miranda. Pero mal que no fue como los partidos de supercampeones, no íbamos a terminar más. Oye, sí, 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 yo creo que a mí nos hubiéramos quedado hasta el día siguiente. Bien, última pregunta y nos vamos, ¿qué te queda por realizar de tus sueños? Ay, me quedan muchísimas cosas, muchísimas cosas que cumplir, yo creo que seguir creciendo aún más en doblaje, seguir creciendo también en cuanto personalmente, no sé, arreglar, arreglar ahí unos asuntillos, asuntos personales, para sentirme aún mejor conmigo misma, dejar ir muchas cosas del pasado, ¿sabes? Tratar de olvidar las cosas que viví personalmente, que viví muy, muy fuerte, y que hasta la fecha a veces quiero ignorarlo, pero siguen afectándome. Entonces, yo creo que sería el momento de soltar, de dejar el pasado atrás. Soltar y perdonar. De soltar y perdonar, de vivir el presente, porque eso es muy cierto, ahorita uno nunca sabe cuándo estamos aquí, cuándo no, entonces siempre hay que vivir la vida, hay que saber perdonar, hay que saber pedir perdón, hay que dar oportunidades, y vivir el momento. Muy bien, excelente. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, esto fue programa 342, de La Loca Te Escucha, te mando un beso enorme, gracias a todos, déjanos tus redes sociales, y nos despedimos. Ok, como en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como Alexa Navarro. Buenísimo, adiós Alexa. Muchas gracias, un abrazo, gracias por la invitación.